El regreso a clases con el kit escolar CAFABA 2022. En este año, la Caja de Compensación Familiar de los Barranqueños entregará 10,367 kits escolares a sus afiliados en las categorías A y B, escolarizados de primero a once grado. Queremos invitar a todos nuestros afiliados que han sido escogidos para recibir este beneficio, para que así están los días previstos por CAFABA. No queremos que ni un solo kit quede sin ser entregado, porque sabemos que estamos brindando una oportunidad para que los menores puedan avanzar en el proceso educativo. CAFABA entregará los kits escolares a partir del 14 al 20 de febrero en el área metropolitana de Barranca Bermeja en el Coliseo Luis Francisco Castellanos desde las 6 de la mañana a 3 de la tarde en jornada continua y en el corregimiento El Centro en la agencia de empleo ubicada en la vereda Pueblo Regao desde las 7 de la mañana a 11 y 30 y de la 1 a 4 de la tarde. Estamos realizando un gran esfuerzo ya que somos la única caja en la región que entregamos un kit de este valor con útiles de muy buena calidad con proveedores netamente barranqueños. Consulta si eres beneficiario en la página web www.cafaba.com.co